Muy buenos días, arrancamos semana, vamos ya con el Open Invel. Yo soy José Basagoiti, embajador de FXILO. Como siempre, cafecito, tostadita y vamos con el desayuno bursátil. Nos preparamos para una semana intensa. Hoy hablará Cristin Lagar, reunión de política monetaria. Vamos a ver si sigue con esa línea que el mercado espera, que el BCE empiece a relajar también el ritmo de subida de tipos de interés, lo que el mercado está descontando. Básicamente es una subida de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre y luego tres subidas más de 25 puntos básicos que dejen la tasa terminal en el 3%. Veremos si confirma hoy Cristin Lagar. El euro viene recuperando posiciones, ha abierto en negativo, pero como digo, prácticamente ha recuperado todo lo perdido y ya está en verde. También esta semana hablará Jay Powell, impugnantísima. Quizá el dato macro más impugnante, el evento macro más impugnante de la semana. Como saben, en las actas de la FONC, en las actas los consejeros de la Reserva Federal ya han confirmado lo que el mercado venía descontando, ese semipivot de la Fed. Así que veremos si Jay Powell va por ese camino. En la última rueda de presa fue muy agresivo y veremos si le está gustando esta euforia en activos de riesgo y mantiene ese mensaje hoquis para frenar un poco el optimismo. Así que cita clave, en caso de que tengan un discurso agresivo, podemos ver caídas en los mercados. Sabemos que la Fed, esto lo sabemos de buena mano además, no está muy contenta con este último rally que estamos viendo. Pero quizá en lo más llamativo de la sesión de hoy y de este fin de semana, hay que comentar, y por lo que están cayendo las bolsas en esta apertura y se están activando los activos refugios, se está activando el dólar, se está activando los bonos, es lo que está pasando en China. Cifra récord de contagios de COVID. Récord de toda la pandemia. Nunca antes habían tenido tantos contagiados y están volviendo a esas políticas muy restrictivas de COVID-0. De hecho, hay imágenes bastante llamativas en China, incluso protestas de todo tipo por diversas ciudades chinas ante estas medidas algo totalitarias que estamos viendo y se está levantando un poco la población. Evidentemente, si China estornuda, pues lo nota todo el mundo. China es la segunda economía más grande del mundo. Las materias primas están cayendo con mucha fuerza. El petróleo castigadísimo por lo que pasa en China. Como digo, si China cae, se reduce llamativamente la demanda de combustible a nivel global y esto impacta directamente en el precio del barril, pero también caen los metales industriales. En general, todo el sector de las commodities viene con caídas. Ha afectado, evidentemente, a las bolsas chinas. A las bolsas asiáticas, el Nikkei también venía cayendo. A pesar de que el gobierno está tratando de controlar esta caída bursátil, este pánico bursátil que viene desde China, el gobierno comprando directamente acciones. Esto no es la primera vez que lo hace. Es una intervención directa del mercado bursátil. También lo ha hecho Japón en el pasado a través de su banco central, pero parece que hay rumores muy fuertes de que China, insisto, está directamente comprando acciones, nacionalizando la economía a través del sector bancario, que también es público. No olvidemos que los bancos allí son públicos, por lo tanto, acatan órdenes directas del gobierno. Así que, manipulación. No olvidemos que sigue siendo un gobierno pseudo-comunista y parece que está tratando de planificar, de controlar el mercado. Algo que no es muy positivo. Sabemos que los inversores han castigado muy fuertemente esta intervención directa del gobierno en los mercados. Pero así están las cosas. Pánico ante nuevos cierres, pánico ante la dureza de esos nuevos cierres. China, el gobierno, tratando de controlar este pánico a través de intervención, pero de momento no están consiguiendo frenar la sangría. Esto está contagiando a las bolsas europeas, también a las bolsas estadounidenses, y se está activando el mercado de bonos, y esto es importante mencionarlo, mercado de bonos y dólar como activo de rugio. Y esto, evidentemente, está haciendo también que caigan, bueno, tratan de todos los pares que llevan el dólar, en los mercados cambiarios el dólar de nombre. Así que, sesión que arranca con mucha volatilidad. Como digo, tenemos a Christine Lagarde, tenemos también a Powell, hoy hablando, y tenemos también a Powell a lo largo de la semana. En el plano corporativo, Apple está sufriendo mucho también, caídas y viernes del 2%. Veremos hoy cómo abre después de este semifestivo que hemos pasado en Estados Unidos, Día Acción de Gracias, el viernes es solo media jornada. Vamos a ver cómo abre hoy, pero Apple depende mucho, evidentemente, también de la actividad en China, y viene muy castigado, y Apple tiene mucho peso en los selectivos. Así que, si hoy continúa cayendo, puede también seguir haciendo daño al Nasdaq y al S&P 500. Sesión pagando muy interesante, estamos buscando cortos en DAX, esto lo comentaremos también en Trading Pro. También viendo si el petróleo consigue hacer suelo en los entornos de los 70, como se ha visto a esta estrategia, hasta seguimos contando en Trading Pro y, por supuesto, en FXGlobe. Precaución con la operativa, como siempre, y os deseo muy buen negocio. Feliz lunes. Hasta mañana.